¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pro Industrias. Estamos en vivo e indirecto por las pantallas de Canal Pro. Comenzamos ya a través de esta comunicación vía Zoom, porque vamos a hablar con el señor Ricardo Partar Silva. Él es presidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, porque es un tema más que interesante para toda la región hablar acerca de qué es una plataforma logística, cómo se desarrolla todo este sistema de transporte a nivel regional. Así que ya los saludamos. Muy buenos días, señor Ricardo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Laura. Buenos días a toda la audiencia de Canal Pro. Un cariñoso saludo a todo Paraguay. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado, por contestar a nuestro llamado. Y queremos hablar un poco y saber y conocer acerca de lo que están haciendo desde la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Nos gustaría hablar acerca de la importancia que tiene en la región desarrollar una buena y justa cadena logística. Bueno, a ver, es muy amplio. La Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas abarca un espectro bastante importante en el orden internacional mundial, específicamente. En estos momentos estamos trabajando el sexto Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en Aragón, España, con una plataforma logística por excelencia en Europa, que es Zaragoza, La Salda, Zaragoza, zona de actividades logísticas. Y con ello abriéndonos al mundo, expandiendo distintos sistemas que tienen que ver con las plataformas. Venimos de Paraguay con un desarrollo de plataformas y de un foro mundial por excelencia, acompañado muy bien por el gobierno de Paraguay y por las áreas fundamentalmente del Ministerio de Industria y Comercio y también del MOP, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque tiene políticas públicas, porque tiene desarrollo, porque hay cosas para hacer y para acompañar a través de la organización mundial. Y estas plataformas logísticas son las que hay que acompañar en el crecimiento paraguayo. Nosotros hemos conversado con las autoridades del gobierno y con cámaras empresariales sobre algunos aspectos muy importantes, y que tiene que ver transformar a Paraguay en un hub logístico. ¿Esto qué significa? Movimientos de cargas del Atlántico al Pacífico y viceversa, y a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, y a través del corredor bioceánico, transformarse en este país mediterráneo en un centro logístico por excelencia en la región. Pero desde la región, observando e ingresando al mundo. Para esto, tenemos que ir de la mano en conjunto. Gobierno de Paraguay y Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas. Así lo hemos planteado, así lo estamos trabajando, estamos aún en conversaciones avanzadas con el gobierno por todos estos temas, porque requiere de un trabajo minucioso, consecutivo, esto amerita de políticas públicas, que las tiene Paraguay, recién lo termino de mencionar, y necesitamos que estas políticas se expandan en el tiempo, porque si no es de continuar un tema, paralizarlo porque no es política del gobierno siguiente, volver a retomarlo si es que el gobierno reingresa, bueno, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que haya un tubo conductor de todas estas acciones. Bueno, entonces podríamos decir que en Paraguay estamos preparados para ser ese hub justamente logístico a nivel regional, para no quedarnos solo en la ruta bioceánica a ver cómo se transportan, digamos, justamente de un lado al otro, sino para que se centre todo acá. Exacto, muy buena observación. Siempre digo lo mismo, y hay gente allí en Paraguay que acompaña este sentimiento. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros, y vamos a tener que trabajar para ellos. Algo de esto está ocurriendo. Observemos y hagamos observar al gobierno de Paraguay que ya está Brasil incorporándose con muchas acciones y con muchos desarrollos. Por lo tanto, es un desarrollo paraguayo, es un desarrollo que lo tiene que generar Paraguay. Si dejamos que otros países vengan por capitales extranjeros con apoyos internacionales o propios y se instalen en nuestro país para desarrollar plataformas, estamos un poquito complicados porque nos están faltando algunas acciones que aplicar rápido. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo que estoy diciendo. Vamos a caer en el problema que trabajaremos para otros grupos dejando de lado las proyecciones y los desarrollos que como paraguayos se han planificado. Y en esto tiene un papel fundamental el corredor bioceánico. Y otro papel fundamental la hidrovía Paraguay-Paraná. Son dos arterias, y así lo llamo, son literalmente dos arterias que llevan un flujo muy importante, que en este caso no es sangre, pero sí es un flujo comercial que ayuda al crecimiento de todo este cuerpo, que ya lo está observando, ya no se están esperando los otros corredores de carga, como es el ex corredor del NAFTA, el corredor del Atlántico ingresando por Algeciras, Huelva y Cádiz, con todos sus vínculos hacia el interior de Europa y hacia el interior del otro lado, del Pacífico, del Pacífico Norte, que es lo que tiene que ver México, Estados Unidos y Canadá. Literalmente, esto lo estoy mencionando. Bueno, presidente, para ser así concretos, digamos, tenemos que, aparte de hablar, tomar acciones en todo este proyecto, que es impresionante realmente cuando observamos en el mapa, toda la ruta bioceánica que usted mencionó también recién. Es realmente el punto estratégico que sea Paraguay ese hub. Ahora, ¿cómo están en las tratativas con el gobierno, las conversaciones también con los demás países de la región, para que realmente sea una realidad que Paraguay se convierta en ese hub logístico? Bueno, Laura, aquí hay un tema muy importante que ya Paraguay lo tiene allanado con la colaboración y el aporte de la Organización Mundial. Quien les habla es el desarrollador por más de 20 años de los corredores de carga, corredores bioceánicos. Estoy trabajando específicamente lo que son los corredores del cono sur, extremo cono sur de América, ya de pasos fronterizos, Pino Achado, Zamoré, varios pasos fronterizos, con todas las vías de comunicación que puedan realizarse. Termino la entrevista con ustedes y me tengo que comunicar inmediatamente con actores de Chile en uno de los sectores de bosque más importante, que es Bosque Sarauco, que quiere comenzar a comercializar a través de nuestro corredor bioceánico toda la mercancía hacia el Atlántico y hacia África, que es Sudáfrica, que es uno de los principales componentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ese camino está allanado, ese camino de los vínculos con Chile, los vínculos con Argentina, los vínculos y relaciones con Brasil también los tiene Paraguay. En materia bioceánica lo tenemos muy allanado, con muy buenas conversaciones con los gobiernos integrantes de estos corredores. Por lo tanto, solamente nos está faltando ese tomarnos de la mano, que ya estamos tomando de la mano, pero necesitamos caminar juntos, no arrastrarnos unos a otros. Este desarrollo comercial, institucional, productivo, que hemos encargado con Paraguay, post-Fórum Mundial, el quinto Fórum Mundial que desarrollamos allí en Asunción de manera virtual. Por lo tanto, solamente nos queda ponernos en marcha, no hay otra. Ya tiene herramientas en la mano el gobierno de Paraguay, que nosotros hemos planteado, el ministerio, los dos ministerios que mencioné, así que solamente nos ha trabado momentáneamente la pandemia, pero de manera virtual lo podemos trabajar. Esto que estamos haciendo hoy nosotros aquí, comunicándonos por Zoom o por vía Internet, nos ayuda a mantener esta comunicación y seguir creciendo. Bueno, también lo podemos hacer con el gobierno de Paraguay, hasta tanto podamos acercar y físicamente poder hacer algunas otras acciones que requieren. Pero no podemos esperar mucho más. El mundo no espera, el comercio mundial no espera, está demostrado en plena pandemia, no se detuvo absolutamente nada, por lo tanto necesitamos caminar y de manera rápida. Excelente. Sí, justamente también le iba a decir que a causa de la pandemia se detuvo todo ese movimiento, porque digamos que ya se venían con conversaciones, con reuniones también online. Y bueno, ahora lo que queda es ya este poquito tiempo donde se vuelve a reactivar todo para meter presión, si se podía decir en ese sentido, y que se tomen esas acciones para beneficio de Paraguay y por supuesto de toda la región. Desde Paraguay hacia el mundo, ese es mi tema. Bueno, así nos comprometimos y así voy a seguir con este compromiso. Necesito solamente que la otra contraparte se ponga en marcha. A ver, por ahora el presidente es sudamericano, de la Organización Mundial, hasta el 2022 inclusive. Yo trabajo para mi región y trabajo para los países que se quieren comprometer y si tienen políticas públicas. Y cuando digo yo, lo digo personalmente. Por eso nuestro directorio y nuestra Organización Mundial escucha a un presidente que quiere fomentar un desarrollo integrador y vinculante entre todo el mundo y toda nuestra región. Esto está armado, está desarrollado, está estructurado, lo estamos cuidando, lo estamos ampliando, pero tampoco podemos esperar demasiado. Es decir, si el gobierno de Paraguay pone en marcha rápido estas acciones, nosotros ya estamos caminando de manera conjunta, sea de manera virtual inicialmente o sea de manera física. Ambas cosas, porque en Paraguay se pueden hacer cosas de manera física mientras estamos interactuando de manera virtual. Totalmente. Lo mismo nosotros con otros actores. Yo, de hecho, no paré nunca. Sigo conversando y teniendo diálogo con los países vinculantes en el corredor bioceánico y también en la hidrovía Paraguay-Paraná. Más allá que haya inconvenientes del lado argentino, que es otro tema. Nosotros estamos trabajando fuertemente porque para la Organización Mundial estas dos arterias vinculantes son importantes para el mundo. Estamos hablando de una región netamente productiva de alimentos para el mundo y así nos están observando. Por lo tanto, no amerita perder mucho tiempo. A mí me interesa muchísimo y yo, la verdad, Laura, agradezco mucho que me hayas dado este espacio porque necesito que Paraguay entienda que tiene un desarrollo muy importante como hub logístico. Lo dijimos en el Foro Mundial, lo planteamos en el mismo y lo caminamos así con las autoridades de gobierno. No podemos esperar los tiempos políticos. El gobierno eso lo sabe y las cámaras empresariales, las instituciones que desarrollan y que generan comercio también lo saben. No podemos esperar. Brasil sabe que no espera y está actuando, está procediendo. Lo mismo está haciendo Chile. Por lo tanto, tenemos que caminar en lo que queda este semestre, caminar a paso firme para el desarrollo de ese hub logístico en Paraguay. Perfecto. Bueno, presidente, la verdad que es muy interesante seguir desarrollando este tema. Nosotros desde Pro Industrias, desde Canal Pro, le agradecemos por el contacto y vamos a seguir hablando más adelante para ver cómo se sigue desarrollando, por supuesto, y otros temas también porque me gustaría hablar más adelante acerca de lo que significa una logística justa ya a nivel mundial. Así que, bueno, por hoy muchísimas gracias. Sinceramente es un tema más que interesante y ojalá que se tomen esas cartas en el asunto, como se dice también desde el gobierno, en beneficio de Paraguay hacia el mundo. Gracias a Canal Pro, gracias a tu persona. Yo estoy a plena disposición de cuando me requieran. Podemos hablar de la logística justa, que estamos trabajando muy bien con Paraguay y con todo el mundo, vinculando las acciones de un comercio justo a través de una logística justa. No hay comercio internacional sin logística. Esto está claro. Por lo tanto, yo quedo a entera disposición de cuando ustedes lo dispongan.